Y el voluntariado de la Fundación El Nogal realizará una campaña en el asentamiento El Refugio del municipio de Arauca quienes promoverán la integración de la comunidad por medio del deporte también adecuarán una cancha de fútbol en este sector de Arauca Conocer la población y trabajar con ella es el objetivo La idea es realizar un voluntariado en Arauca, más específicamente en el asentamiento El Refugio que queda a dos o tres minutos de la ciudad de Arauca capital Vamos a realizar un embellecimiento de la cancha de fútbol es decir, vamos a realizar la nivelación, la compactación, una jornada de salubridad Reconstruir espacios para cumplir sueños es la tarea que tiene la Fundación El Nogal junto con su voluntariado Vamos a enmarcar la cancha, vamos a pintar los arcos, vamos a poner mallas queremos también montar una polisombra que sirva como tribuna, por decirlo así Hace tres semanas estuvimos con la comunidad en conversaciones con ellos mirando qué necesitaban y cuál era la necesidad que ellos tenían y nos manifestaban que lo más importante es tener una zona de recreación para todos los niños, para los jóvenes Viajando desde la capital del país, uniendo esfuerzos interinstitucionales estos voluntarios se tomarán a Arauca Un equipo de 10 personas, entre empleados de la Fundación El Nogal y 5 voluntarios de la Cámara de Comercio Allá en Arauca nos vamos a unir con otras 10 personas de la comunidad y la idea es trabajar entre ambas partes como para lograr esta causa No solo colombianos van a ser beneficiados, migrantes también serán parte de este sueño De encuentro entre las dos partes, la parte rural, la parte urbana y pues trabajar por los dos que es lo que nosotros buscamos en general, trabajar por la sociedad, por la comunidad y pues intentar de a poco ir mejorando un poco la actualidad del país y después de toda su comunidad, toda la sociedad colombiana Mejora el ambiente es la prioridad Queremos trabajar por la sociedad y más por la sociedad menos favorecida que de una u otra forma les ha costado y no han podido ni han tenido los recursos no hay infraestructura de acueducto, de alcantarillado, de luz entonces son familias que les ha tocado mirar cómo o de qué forma pueden vivir adecuadamente Jugar juntos y del mismo equipo en estos lugares apartados del país es el sueño de todos los voluntarios Jugar juntos y del mismo equipo en estos lugares Jugar juntos y del mismo equipo en estos lugares